Seguimos unidos por la fe, nuestro quinto programa último de esta serie de este año 2016 porque ya mañana es el 14 de enero y vamos a tener este operativo bien especial como cada año, estos 25 años que tiene Telecentro de verdad hemos estado acompañando a la imagen de la Divina Pastora desde Santa Rosa hasta la Catedral así que todo este equipo unido para trabajar mañana y llevarles desde bien tempranito en la mañana todas las incidencias de esta visita número 160, así que gracias por ese cariño, siguen sus mensajes de texto ahí está el número, el 04-14-500-370228, nuestra cuenta en Twitter, arroba carlos de febrito, gracias por seguirnos y estamos usando el hashtag unidos por la fe, hoy va en un día muy importante ya para las horas del 14 de enero y es muy importante que estuviese con nosotros en el programa, como creo ya que son ocho años que está con nosotros ininterrumpidamente nuestro buen amigo el Coronel Héctor Vargas, director de Protección Civil del Estado Lara y siempre consecuente con nosotros aquí en Telecentro de Unidos por la Fe Coronel, qué gusto tenerlo de nuevo, otro año más Otro año más Carlos, muchas gracias Felicito porque mantenerse como usted lo ha hecho, ocho años en una dirección como esta tan importante como lo es Protección Civil Lara, bueno demuestra su profesionalismo, su labor, su trabajo así que más éxitos como siempre y cómo se preparan para esta visita 160 Bueno ya Protección Civil por instrucciones de nuestro gobernador progresista Henry Falcón ya desde los meses finales del año pasado pues estábamos, ya nos reunió para programar esta actividad que siempre lo hacemos de manera tal de que salga lo mejor posible y le demos a la comunidad o a la colectividad que viene a atender este llamado de la fe la mayor suma de felicidades, pues o sea que esté bien atendido en esta procesión Protección Civil ya está con nuestro personal, material y equipo ya estamos preparados para afrontar este nuevo reto te recuerdo nosotros tenemos como Protección Civil tres grandes operativos que es el operativo de la Divina Pastora, el operativo Carnaval y el operativo Semana Santa estamos iniciando el año con este operativo de la Divina Pastora así que solo serán los operativos preestablecidos a menos que pase una contingencia y ya nosotros estamos preparados pues con este trabajo nuestro personal, material y equipo ya está presto pues para solamente para mañana acotar pues el trabajo que ya venimos haciendo desde hace cuatro o cinco días allá en el poblado de Santa Rosa ¿Y ustedes están instalados allá? Ya estamos instalados, todo el día estamos instalados con una unidad de ambulancia allá hasta ahora gracias a Dios no ha habido percance ninguno para que de envergadura pues de atenderlo esperamos que mañana pues en el recorrido tampoco sucedan cosas que nunca han sucedido las únicas actividades negativas que se presentan allá son desmayados por insolación dolores de cabeza, cuestiones menores nunca hemos tenido necesidad de traslados a las clínicas, a los hospitales de la zona pues por cuestiones graves, solamente una vez una torcedura de un tobillo cuestiones de este tipo que no es que no sean significantes pero si son de menor grado nosotros durante la procesión de mañana vamos a estar instalados en 23 puntos de atenciones médicas y paramédicas protección civil se caracteriza por su atención paramédica sin embargo te hablo de médica porque ya hay unos médicos valga la redundancia que van a trabajar con nosotros nos están apoyando que nos apoyan y estamos esperando que hasta ahora no sé por qué no ha llegado pero todos los años hay un grupo de médicos del hospital del centro médico quirúrgico La Trinidad en Caracas que se hacen presentes nos apoyan siempre nos apoyan, hasta ahorita no hemos recibido esa comunicación, no sé qué ha pasado pero estamos esperando y ya ellos tienen su sitio asignado inicialmente en la plaza Bolívar de Santa Rosa y luego se desplazan hasta la Macario Yepes donde se instalan ¿En qué otros puntos van a estar? Ya ustedes están instalados actualmente en Santa Rosa ¿Cuáles son los otros puntos de protección civil en todo el recorrido de la procesión? Bueno nosotros tenemos en todo el recorrido, ya te voy a decir acá Eso es bien importante, para que estemos muy atentos en la procesión Sí, en la iglesia de Santa Rosa en el sector del Carabalí también vamos a tener un camión de rescate Ah ok Allá en la carretera o en la autopista que va de Cabudar y Barquisimeto vamos a estar también en la avenida Lara frente al restaurante Una en la avenida Lara con Leones en Lara con Arrimiro Bracamonte en inicio de la avenida 20 también en el hotel Tiffany en la plaza Macario Yepes en la avenida Morán en fin, vamos a estar a lo largo de todo el recorrido obviamente hasta la catedral hasta la catedral y ahí vamos a tener nuestro punto final que es en el colegio José Gregorio Hernández que está al lado de la catedral ok ahí vamos a estar nosotros como te decía con un número aproximadamente vamos a trabajar con un número aproximado de 412 personas entre 60 orgánicos de protección civil y el resto de los grupos de rescate de los voluntarios pertenecientes a los grupos de rescate afiliados a protección civil o sea que la atención paramédica médica y paramédica durante el recorrido debe estar garantizada y con el favor de Dios y la Virgen siempre nos provee claro que sí esas buenas atenciones debemos cumplir un trabajo como siempre lo hemos hecho un trabajo de calidad para las personas que vienen a esta que esperamos que sea mucho más en esta procesión yo siempre he dicho Carlos y lo repito constantemente esta es la manifestación de fe más grande del mundo es así del mundo entonces dicen no pero la de Fátima la Virgen de Fátima y la de la Virgen de Guadalupe en México sí pero eso no son procesiones esas son peregrinaciones gente que van hasta allá en cambio nosotros no esta de acá es la que congrega la mayor cantidad de gente y acompaña a la Virgen en el recorrido de 7 kilómetros y medio desde el pueblo de Santa Rosa hasta la Catedral por eso yo digo que es la mayor manifestación de fe del mundo yo quiero aprovechar coronel su presencia para que le dé esas recomendaciones a todo el público para que estemos bien tranquilos en esta procesión bueno como no si yo tengo una hay una serie de recomendaciones que yo siempre suelo hacer te voy a decir algunas durante la procesión la gente debe ir con vestidos con trajes con ropa de colores claros claro y zapatos deportivos pues está previsto que como todos los años la previsión del tiempo es que va a ser un día muy soleado ok ese día soleado pues no podemos ir con ropa de colores oscuros porque nos van va a haber más sofocación aparte de la cantidad de personas que van allá entonces que vayan con zapatos ropa de colores claros zapatos deportivos a pesar de que hay mucha hidratación por la calle es bueno que lleven también vamos a tener el calor del sol y el calor humano el calor del sol y el calor humano entonces que vayan que lleven su hidratación propia también que lo lleven también los los muchachos deben ir plenamente identificados una de las de las recomendaciones más importantes que yo hago deben ir plenamente identificados deben utilizar un brazalete con el nombre del niño el número de teléfono del representante la dirección del representante nombre del representante de manera tal no es que se extravíe porque hay nadie se pierde que hablamos de personas extraviadas hay nadie se pierde carlos porque todos sabemos de donde salimos hacia donde vamos hacia donde vamos lo que yo siempre he dicho es personas que se separan de ese grupo familiar no lo consiguen se dispersan y entonces hay que empezar a buscarlo entonces deben ir plenamente identificados y a su vez esos cordones que se utilizan donde el niño va sujetado al brazo y amarrado al pantalón o al brazo de la mamá del papá también es conveniente utilizar ese artefacto igualmente pues si no tienen ese brazalete por lo menos un papelito en la camisa o en el borde de la camisa en el borde inferior de la camisa anotarlo anotarlo para tener esa referencia igualmente con las personas adultas mayores mayores de 80 años pasa lo mismo que pasa lo mismo entonces deben ir plenamente identificados igualmente para aquellas personas que sufren enfermedades bases como son diabetes hipertensión que convulsionan constantemente también una indicación donde diga me llamo fulano de tal tengo tal edad y sufro de hipertensión sufro de diabetes convulsiono constantemente para que cuando el médico o el paramédico nuestro lo esté atendiendo porque normalmente llegan desmayados lo esté atendiendo fácilmente pues puedan identificar ese tipo de enfermedad que tiene y trabajar en base a esa enfermedad y también la notificación en ese mismo brazalete en ese mismo cintillo en ese mismo papelito donde diga a qué medicamento él es alérgico o cuáles están suministrando también o cuáles están suministrando aquellos que tienen tratamiento deben deben llevarlo también en el bolsillo deben llevarlo en el bolsillo para para que no se les pase pues a la hora indicada hacer su tratamiento estas son las recomendaciones más importantes básicas que yo hago en esta actividad Carlos gracias y estoy muy complacido con la presencia nuevamente del coronel Vargas porque siempre nos da estas cosas bien importantes y en conclusión estamos completamente preparados protección civil preparada para esta visita número 160 de la imagen de la Divina Pastora ya mañana 14 de enero esperando el día mañana para iniciar el trabajo fuerte allá nos veremos en la procesión si Dios quiere y la dirá amén regresamos unidos por la fe se ilumina enero con una divina pastora primorosa María 14 14